en el estacionamiento pero hace cuatro años no la única la última vez que yo recuerdo haber ido cuando me dijeron el abogado que fuera a firmar algo pero últimamente h le decía el chile mirada tramita el documento tengo el bus tiempo tiempo pues no voy porque no me gusta no es porque no pasiva no nada nada no 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 hay nada que me guste pues pues sí pero no es que no vaya a decir no no voy a la cara sucia nunca como la yo sin que sea yo nunca voy a ser de campo y vaya entonces entonces nació el salvador 4k hace siete años yo me acostumbré a vivir acá entonces yo venía a visitarlo acá pero la pregunta es cómo entonces apareció este montón de personajes de gente cuando yo venía acá como dijo el anayeli y la norma y la joana que son de las primeras que se recuerdan chuy que venía cuando yo venía acá se juntaba la gente va los bichos bichitos porque siempre nosotros traíamos algo que compartir ya sea lo que sea pues aunque sea sencillo pizza o hacíamos algo ajá pollo no es que ajá los cumpleaños es que vaya a mí a mí no sé por qué pero siempre si ustedes vean y ustedes me critican siempre que que los lunes que siento cuando no hay nadie es que a mí siempre me ha estado me ha gustado rodeado ser rodeado de así rodeado pero estamos hablando así si antes del canal es cierto es cierto hacíamos retos y no es por el canal si no quiere ver esto no es que vaya se acuerda cuando yo estaba allá por andar por ahí y usted me dijo que me iba a dar 10 dólares por si cantar una canción y ya me puse a cantar yo la de esa que lo que pasa es como digamos en ese entonces algunos tenían posibilidades de hacer lo que se hacía otros pues no nada verdad en cambio ahora es como que usted quiere hacer lo mismo pero nosotros ya tenemos posibilidades así como entonces decimos ah no él va a invitar más eso pero yo puedo comprar no es que sí no no si antes prácticamente por comer un jalapeño en tierra 5 dólares 5 dólares 5 dólares que comete a la peña hasta rascado ahora te pones gay 50 gente con aquel día aquel día por 20 dólares me acuerdo del último en vivo a 3 chilito y solo porque la no sé quién estaba conmigo primero las otras sólo viendo los menos como no me lo como en lugar de el juego así los chiles puede usted baja exacto se miraba a ella ya lo hizo ella al nombre antes camarada a los tres así me estaban comentando sí que tampoco estuviste por cierto y el otro tampoco estuviste vaya entonces este vaya exacto vaya otra de las cosas que también como digo a mí me gustaba estar rodeado así de de bichada va me acuerdo que también había traído una computadora como había logrado agarrar media señal ahí había traído una computadora yo de las grandes y tapa me acuerdo que le había metido aquí en el cuarto de la gladi pero no dio mucha bola y la idea de mí que era poner un ciber café un ciber sabe que otra cosa fue el que trajo que allí pasábamos en una hamaca todos era una gran tabla así que nosotros jugamos en juego de ese de ajá era un ipad 4 no se acuerdan quién fue la primera suscriptora también que nos mandó a regalar una pesita que la Melissa estaba pequeña fue Mabel vaya entonces entonces la idea mía era poner un ciber un ciber café que hubieran computador aquí para que los bichos vinieran y buscaran algo en internet sabe que le hubiera servido también como un gimnasio cuando yo estaba pequeña iba a la escuela hasta un gimnasio cerca de la escuela y nosotros lo poníamos a molestar pagamos ah pero en ese tiempo así como era aquí a donde un gimnasio se suele la tierra piedra y no más han visto que está alimentado y en invierno tenía que un carro aquí no podía salir de retroceso pero comer a bajadita un poquito no salía de retroceso solo caldó tanto ajá aparte de eso en ese tiempo no necesitábamos un gimnasio quien si lo deba definitivamente caminando y los íonetanos de nutrios no en ese entonces no lo necesitaba pero uno por ir a joder y gastar haciendo así por lo menos yo lo pagaba ¿cómo te va a bajar también no? si ahora lo pagamos y ahora lo pagamos yo me recuerdo que estaba de un vídeo alli que con Don Barra estaba haciendo vídeo y entonces entonces este vaya como surgió como que apareció la gente acá es de esa manera de que cuando yo venía acá donde la gladys y donde mi tía rosa aquí bueno víctor trabajaba barrabás trabajaba en la cañera pero en las tardes venía y ya venía aquí y barrabás siempre fue relajo chistoso divertido y salía sacaba unas ocurrencias que a saber a saber de dónde y la verdad que sí y la verdad que era el natural chistoso prácticamente el aunque no hubiera en cámara que estaba aquí pero te estaba haciendo reír con todas las payasadas que decían vaya entonces este vaya yo ya sabía que la gladys también era bastante inocente y también divertida a la vez porque la inocencia de la gladys era más activa entonces este vaya cuando ya tenía mi canal ya subía vídeos de de la calle de lugares turísticos entonces yo puse a pensar bajo que voy a voy a entrevistar o hacer un vídeo con personas ya personas entonces fue como empezó de que venía la jenny de anayeli entonces le di a la ley el y vaya si cantaba una canción te doy cinco dólares y empezó a cantar la canción de que ella asociaba no no era la de charlie pero también cantaste no ella era ya en la primera canción sí pero eso fue ya después por la primera canción no fue la de charlie quería asocia fue la de cría social a echarle se llamaba charlie va entonces en ese tiempo igual venía la wendy venía a mickey también eran de la de la banda de la de la lidia porque cuando la liga venía se les pegaba a que anda perdiendo el tiempo a que anda perdiendo el tiempo a la de la mayel y con sus canciones y con sus bailes la de con su ello sin gracia con sus recetas el de chocobanano pero vamos por orden los primeros vídeos fue me acuerdo que estaba con la tía ana cocinando acá y yo le dije gladys vamos a un vídeo pero que voy a decir por mesia que voy a decir pues nada le voy a explicar lo de chocoban aparece antes del canal no sé vi pero porque andamos allá y vamos a ir y vamos a ir al estero y van a ir al estero en una lancha y yo no quería bailar no te vas a subir a la lancha es bien rogada yo soy la chica de la cariél y la vía baila de estación va una vez que había ido con la lidia no sé dónde va a buscar a los tres a los otros canales en el camión si vaya entonces este archivo va vaya a don barra a los barras me acuerdo que si más no me equivoco cuando barra fue el primer vídeo que grabamos a usar el vídeo ya grabado para el canal usado con la intención del canal con la mayel el vídeo este fue ok estaba cantar una canción 35 dólares de la vez y lo subir también al canal va y cuando barra me acuerdo que le dije a don barra vamos a hacer vamos a hacer un vídeo lo voy a poner a grabar diablo culé entonces y lo mismo va pero qué voy a decir o qué mira le dije yo vamos a hablar y esa piedra por eso de conserva esa piedra porque en esa piedra fue esa piedra esa piedra nomás la movimos porque estaba un poquito más para acá pero en esa piedra fue el primer vídeo que grabamos con don barra que te enseñe vamos vamos termine la historia y en la piedra vaya está bien está bien está bien vos vas a ser don barra y yo voy a ser yo va chivo buenas 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 esa piedra vaya mira aquí esta era la línea del cerco la línea del cerco aproximadamente 1 2 3 4 el poste estaba ahí pero el cerco pasaba por aquí más o menos porque como siempre se mueve el poste estaba adentro entonces el cerco pasaba por aquí y el otro cerco pero estaba hasta más delgado estaba más o menos va a quedar a menos pero los potes estaban es que era nomás que había lo que es un carro pequeño prácticamente entonces estaba ya la línea del cerco y aquí pasaba el otro cerco y todo la orilla del cerco había piedra y todo todo monte y todo el cerco 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 y